Muy buenos días, esta es la clase número 9 del Diplomado de Anatomía de Internacional Biological College. En la clase del día de hoy vamos a continuar con las afecciones del sistema óseo. En esta ocasión vamos a ver las enfermedades de Payet y el cáncer óseo. Aquí vamos a mencionar los diferentes tipos de cáncer que se pueden presentar en los huesos. Vamos a empezar con la enfermedad de Payet, también llamada osteotitis deformante. Veamos su nombre. Cuando utilizamos el sofijo itis es para referirnos a una inflamación en algún tejido o parte del cuerpo. Entonces cuando decimos osteotitis nos referimos a una inflamación de la estructura ósea, que en este caso va a conllevar una deformación, y ahí el nombre de osteotitis deformante. Se le llama enfermedad de Payet por el británico Jens Payet, que lo describió por primera vez en 1877. En una radiografía podemos ver que es similar a lo que viene siendo la osteomalacia y también el raquitismo, por el arqueamiento que presenta en las extremidades. Pero mientras que en el raquitismo o la osteomalacia la enfermedad se da por la disminución de la vitamina D, esta enfermedad es producto de un aumento de la resorción ósea. Veamos esto poco a poco. Aquí vamos a ver un concepto. Se dice que la osteotitis deformante es una enfermedad del esqueleto en cuya primera fase aumenta la resorción ósea producida por los osteoclastos. Esta fase es conocida como fase osteolítica destructiva. Seguida de la formación de un nuevo hueso, que es duro, denso y menos vascularizado que la anterior. Esta se le conoce como fase osteoblástica esclerótica. Lo que da pie a un tejido óseo anómala y pues muy propenso a lo que viene siendo las deformaciones y las fracturas. Para entender esto hay que ver dos cosas. Primeramente las células de las cuales están constituidos los huesos. Estos son los osteoclastos y los osteoblastos. Y segunda, en la enfermedad hay un aumento de la resorción ósea. La resorción ósea es el proceso por el cual los osteoclastos eliminan tejido óseo, liberando lo que viene siendo minerales, resultado de la transferencia de ion calcio desde la matriz ósea a la sangre. Es decir, se liberan lo que viene siendo minerales del hueso a la sangre. Los osteoclastos son células multinucleadas que contienen numerosas mitocondrias y lisosomas. Son las responsables de la destrucción del tejido óseo, en contraposición de los osteoblastos, que son responsables de la creación del mismo. O sea que, por un lado, los osteoclastos destruyen parte del tejido óseo y los osteoblastos son los responsables de crear nuevo tejido óseo. En pocas palabras, se aumenta la resorción ósea, parte del tejido se destruye, se liberan minerales del hueso y después se va a formar un nuevo hueso. Pero este, como ya mencionamos, es más duro, menos vascularizado, con lo cual puede conllevar deformaciones en el proceso. Y esto va ocurriendo una y otra vez en el hueso, hasta que eventualmente llega al punto en que ocurre una deformación. La enfermedad de Payet ósea es un proceso crónico caracterizado por áreas focales de resorción ósea, acompañado de un aumento de la actividad osteoblástica, es decir, justamente las células que se encargan de destruir el tejido en el hueso. Y está localizado en diferentes áreas. Quiere decir que el daño y la reparación del hueso va ocurriendo en distintas zonas. Entre la sintomatología de la osteotitis deformante se va a producir dolor, complicaciones tales como fracturas, deformidades e incluso atrapamiento de nervios. La enfermedad es más frecuente a partir de los 60 años y va aumentando su prevalencia a medida que la persona avanza en la edad. Y es ligeramente más común en el hombre que en la mujer. Su presencia clínica es muy variable. No es infrecuente el diagnóstico de casos que son asintomáticos, es decir, que no presentan síntomas. Se puede detectar por un aumento de las fosfatadas alcalinas o también por medio de hallazgos radiológicos. Otras formas de presencia son dolor, artropatía, deformidad, fracturas, también síntomas neurológicos por atrapamiento, incluso una complicación tumoral, como en el caso del osteosarcoma. El osteosarcoma se trata de lo que viene siendo un cáncer óseo o un cáncer que se presenta en una estructura ósea. Entre los huesos que se encuentran afectados principalmente tenemos lo que viene siendo la pelvis, la columna vertebral, el cráneo, el fémur y también la tibia. Pueden estar afectadas una o más estructuras óseas. Como había mencionado, se pueden presentar lo que viene siendo focos de resorción ósea en distintas áreas. El dolor es un síntoma que ocurre en la minoría de los pacientes y suele ser constante, es decir, es tanto diurno y nocturno, tanto en el día y la noche la persona presenta dolor. Este pues puede ser difícilmente localizado y pues también tiene una característica que es quemante. Las complicaciones neurológicas más frecuentes se relacionan con las afecciones del hueso temporal o a nivel intrapetroso. Lo que produce sordera de conducción neurosensorial, es decir, que afecta lo que viene siendo la cadena del huesocillo y también puede haber una compresión del nervio auditivo. En este caso se puede producir lo que viene siendo vértigo, también compresión medular e incluso síndrome de compresión radicular periférica. Ahora veamos el tratamiento. En la enfermedad de Payet todavía no se ha descifrado la forma completa de su cadena causal, es decir, qué es lo que lo causa. En ausencia de un tratamiento curativo, el esfuerzo del médico se orienta principalmente en la obtención de un fármaco que ayude a aliviar los síntomas principales, esto a corto plazo, y buscar cómo minimizar las complicaciones evolutivas, que vendría siendo su objetivo a largo plazo. Lo primero requeriría corregir las alteraciones patogénicas primordiales, es decir, disminuir y eventualmente normalizar la intensidad de la actividad del remodelado presente en la lesión ósea. Esto se manifiesta como una vuelta a la normalidad de los marcadores bioquímicos de formación y resorción. Para prevenir el desarrollo de las complicaciones evolutivas, en este caso es preciso que la normalización del remodelado se mantenga en el tiempo. Muchos pacientes no requieren tratamiento al estar la enfermedad localizada y será sintomática. El tratamiento va a comenzar a ser necesario cuando haya complicaciones como un dolor persistente en algunos huesos, también cuando hay una compresión neural, así como deformaciones óseas que afectan la marcha, hipercalzuria que puede ser grave con o sin formación de cálculos renales y también la repetición de fracturas de manera constante. Aquí pondremos lo que viene siendo una tabla en la cual veremos lo que viene siendo los síntomas principales cuando se requiere tratamiento y también cuando los pacientes son asintomáticos. Ahora, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos como el paracetamol o los inhibidores de ciclooxigenasa 2 pueden ser útiles para aliviar el dolor. Los pacientes con dolores graves en la parte de la cadera o incluso en la rodilla pueden ser candidatos a lo que viene siendo la sustitución de estas articulaciones, como lo vimos en la parte que hablamos acerca de la fractura, en donde si una persona presenta una fractura en la parte de la cadera, ya sea en lo que viene siendo la cabeza del fémur o el cuello del fémur o la parte intratrocantérica, en algunos casos se puede hacer lo que viene siendo un reemplazo de la articulación de la cadera. Y también este sería un caso en el cual se podría implementar esa cirugía. Ahora, las manifestaciones que dependen directamente del remodelado anómala, o sea, como dolor óseo primeramente, algunos síntomas neurológicos, hipercalzuria, hipercalcemia, insuficiencia cardíaca, entre otros, responden de manera satisfactoria a lo que viene siendo el tratamiento con inhibidores de resorción, y son indicaciones absolutas del tratamiento supresor, es decir, que estos inhibidores van a disminuir lo que viene siendo la actividad exagerada que tienen los osteoclastos, es decir, que ayuda a moderar lo que es la resorción ósea. También se debe administrar tratamiento durante las semanas previas a la cirugía ortopédica, pues reduce el sangrado mesivo que resulta habitual en estos casos. Es decir, esto se trata de una preparación antes de lo que viene siendo la operación, es el preoperatorio. Justamente en la cirugía se divide entre fases, lo que viene siendo preoperatorio, operación y posoperatorio, que son todas aquellas fases las cuales se tienen que abarcar antes, en el momento y después de la realización de la operación. Las fisuras corticales y la mayoría de las fracturas completas también responden adecuadamente al tratamiento antiresorcible. En general, las complicaciones evolutivas que dependen de las alteraciones estructurales del hueso acaban evolucionando de forma autónoma respecto a la lesión original, por lo que la eficiencia del tratamiento supresor es menor cuando más evolucionado se encuentra la enfermedad, es decir, cuando mayor tiempo lleva la persona. Si la formación del hueso normal se mantiene y si los demás factores implicados en la alteración del remodelado son, asimismo, influenciados positivamente, se podría postular que la supresión a largo plazo de la enfermedad de Payet previene el desarrollo de complicaciones evolutivas. De confirmarse esa idea, se podría utilizar estos fármacos con carácter preventivo en pacientes más predispuestos, es decir, pacientes menores de 60 años con una concentración de fosfatasa alcalina superior al doble de referencia que se presenta en lesiones susceptibles y ocasionarse complicaciones graves, como por ejemplo la situada en el cráneo, en las vértebras o también en extremidades inferiores. En pocas palabras, es decir, que se puede utilizar medicamentos para suprimir la resorción ósea en pacientes que sean menores de 60 años y que presenten una fosfatasa alcalina superior a lo que vienen siendo los niveles normales, o sea, justamente que estén, como digamos, al doble de los niveles normales. El tratamiento supresor se basa en el uso de fármacos antiresursivos, como calcitocinas o bifosfonatos, con capacidad para disminuir la velocidad de recambio óseo y reducir la actividad de los osteoclastos, que son células óseas fundamentales en lo que es esta enfermedad. Ahora veremos lo que es el cáncer óseo. Primeramente hay que ver qué es un cáncer para empezar. Un cáncer ocurre cuando las células comienzan a crecer sin control. Es decir, son células presentes en nuestro cuerpo, pero en una de estas ocurre una mutación y entonces empieza a crecer sin control. Es decir, las células comienzan a multiplicarse de una forma excesiva y de manera desorganizada, con lo cual se forma una masa de tejido canceroso. Casi cualquier célula del cuerpo puede convertirse en un cáncer y propagarse a otra área del cuerpo. Cuando esto ocurre, se le conoce como metástasis. Por lo general, se hace metástasis a la zona adyacente en la cual se encuentra el cáncer. Esto por medio de la circulación sanguínea o también por medio de la circulación linfática. Es decir, estos dos medios hacen que el cáncer vaya de un punto A a un punto B en nuestro cuerpo. Para poder entender el cáncer óseo es necesario saber cómo están constituidos los huesos. Para empezar, ya sabemos que los huesos forman las estructuras que sostienen a todo el cuerpo. La mayoría de los huesos son huecos y estos, pues contienen un espacio que se llama cavidad medular, que contiene el tejido blando y esponjoso llamado médula ósea. Como sabemos, los huesos que contienen mayor médula ósea son el esternón en el tórax y también la cresta ilíaca en la cadera. La capa externa dura está compuesta por un hueso compacto, que se conoce como cortical, la cual cubre el hueso interior esponjoso de menos densidad, que es conocido como trabécula. Además de esto, un tejido fibroso que se compone por periósteos recubre la capa externa del hueso. Justamente así es como está constituido. En cada extremo del hueso hay una zona formada por un tipo de tejido más blando similar al hueso que se denomina como cartílago. El cartílago es más blando que el hueso, pero es más firme que la mayoría de los tejidos que están presentes en el cuerpo. El cartílago está constituido por una matriz de tejido fibroso mezclado con sustancias gelatinosas que contienen mucho calcio. La mayoría de los huesos, como sabemos, comienzan siendo un cartílago. Luego el organismo va depositando calcio en el cartílago para formar el hueso. Y una vez que el hueso está formado, es posible que en la parte de los extremos se quede lo que viene siendo parte de lo que es el cartílago, que actúa como un cojín entre un hueso y otro. Este cartílago, junto con lo que viene siendo ligamentos y otros tejidos, conectan el hueso para formar una articulación. En los adultos, el cartílago se encuentra principalmente en los extremos de algunos huesos que son parte de una articulación. Ahora, como ya sabemos, los huesos en sí contienen dos tipos de células, los osteoblastos y los osteoclastos. Esto ya hemos hablado. Los osteoblastos son las células que depositan hueso nuevo, y los osteoclastos son las células que desintegran al hueso viejo. Con frecuencia, parece que los huesos no cambian mucho, pero en realidad son bastante activos. Y el hueso nuevo se forma constantemente mientras se desintegra el hueso viejo. Ahora, en relación al cáncer de los huesos, los tumores óseos verdaderos o primarios se originan en el hueso en sí, y se les denomina como sarcomas. Estos son tumores malignos, lo que significa que son cancerosos, o sea que van evolucionando con el tiempo y se vuelven más grandes. Los sarcomas se originan en el hueso, los músculos, el tejido fibroso, también los vasos sanguíneos, el tejido graso, y otros tipos de tejido. Pueden desarrollarse en cualquier parte del cuerpo. Ahora vamos a ver lo que vienen siendo los distintos tipos de sarcomas o cáncer óseo. Primeramente que nada tenemos al osteosarcoma. El osteosarcoma es también llamado como sarcoma osteogénico. Es el cáncer de hueso primario más común y se origina en las células de los huesos. La mayoría de las veces afecta a personas jóvenes que están en edades comprendidas entre los 10 hasta los 30 años. Pero también, alrededor de un 10% de los pacientes que presentan osteosarcoma son personas que se encuentran entre las edades de 60 a 80 años. Es poco común en personas de mediana edad y es más común en hombres que en mujeres. Estos tumores se desarrollan con mayor frecuencia en lo que viene siendo los huesos de los brazos, las piernas o la pelvis. Es decir, en los huesos que componen el esqueleto apendicular. Ahora, después tenemos al condrosarcoma. El condrosarcoma se origina en las células del cartílago y es el segundo cáncer de hueso primario más común. Es poco común ver a personas que presenten este cáncer y que sean menores de 20 años de edad. Pero después de esa edad, el riesgo de que se genere un condrosarcoma aumenta hasta que la persona cumple aproximadamente 75 años. Las mujeres desarrollan este cáncer con la misma frecuencia que los hombres. El condrosarcoma puede comenzar en cualquier parte en la que haya cartílago. La mayoría se forma en los huesos como la pelvis, las piernas y los brazos. A veces incluso el condrosarcoma puede comenzar en otras estructuras que no son propiamente de los huesos, como por ejemplo la tráquea, la laringe y la pared toráxica. Otros lugares también pueden ser la escapula o homóplato, las costillas y el cráneo. Los tumores benignos, o sea los no cancerosos, son más comunes en el cartílago que los tumores malignos. Estos se conocen como encondroma. Otro tipo de tumor del cartílago benigno es una proyección ósea cubierta por cartílago, que se denomina osteocondroma. Rara vez estos tumores benignos se convierten en cáncer. Las personas que tienen muchos de estos tumores también tienen una posibilidad ligeramente mayor de padecer cáncer, pero esto no es común. Los condrosarcomas se clasifican por grado, que miden cuán rápido crecen. Cuando más bajo el grado, más lento va a crecer el cáncer, y cuando un cáncer crece lentamente, son más bajas las posibilidades de que se propaguen. Por lo tanto, las perspectivas son mejores. La mayoría de los condrosarcomas son de grado bajo 1 o grado intermedio, o sea grado 2. Los condrosarcomas de grado alto o grado 3 son los que tienen más probabilidad de propagarse, pero pues son menos comunes a los anteriores mencionados. Después tenemos el tumor de Ewing. Este es el tercer tipo de cáncer de hueso primario más común, y es el segundo más común en lo que viene siendo niños, adolescentes y adultos jóvenes. Es poco común ver este cáncer en adultos mayores de 30 años. Este recibe su nombre del médico que lo describió por primera vez en 1921, que es el Dr. James Ewing. La mayoría de los tumores de Ewing se desarrollan en los huesos, pero pueden originarse en otros tejidos y órganos. Los sitios en los que este cáncer se desarrolla más comúnmente vendrían siendo la pelvis, la pared toráxica, como por ejemplo ya sea en las costillas o en los homóplatos, y también se puede presentar en los huesos largos de las piernas o los brazos. Los tumores de Ewing se presentan con más frecuencia en personas de raza blanca, y pues son menos frecuentes en personas de raza negra. Después tenemos el fibro histiocitoma maligno. En sus siglas en inglés sería MFH. Se origina con más frecuencia en lo que es tejido blando, es decir, lo que corresponde al tejido conjuntivo, como ligamentos, tendones, también en grasa y músculo. Es poco frecuente en lo que viene siendo los huesos. Este cáncer también se le conoce como sarcoma pleomórfico indiferenciado, especialmente cuando se origina en lo que es el tejido blando. Cuando el MFH ocurre en los huesos, generalmente afecta a las piernas, por lo general alrededor de lo que es la rodilla o también en los brazos. Este tipo de cáncer se presenta con más frecuencia en lo que son adultos mayores o de mediana edad, y es bastante infrecuente en lo que son los niños. Por lo general el MFH tiende a crecer localmente, pero puede propagarse a sitios distantes, como por ejemplo los pulmones. Como había mencionado, el cáncer tiene esta particularidad, que pues hace metástasis y puede trasladarse a otras áreas del cuerpo. Después tenemos el fibrosarcoma. Este es otro cáncer que se desarrolla más frecuentemente en el tejido blando que en los huesos. Habitualmente el fibrosarcoma se presenta en adultos de mediana edad y de edad avanzada, y los huesos más afectados son en las piernas, los brazos y también la mandíbula. Después tenemos el tumor de huesos de células gigantes. Este tipo de tumor de huesos primarios se presenta tanto de una manera benigna y también de forma maligna. La forma benigna es la más común. Cuando decimos que una afección es benigna, es decir, que se forma lo que viene siendo un tejido, una masa de células, pero este no hace metástasis, o sea, no pasa a otra área. Como había dicho, esta pues se presenta de forma benigna. Por lo general, los tumores de huesos de células gigantes afectan a las piernas, en especial lo que es la rodilla. También afecta lo que vienen siendo los brazos en adultos jóvenes y de mediana edad, y usualmente no se propaga a sitios lejanos, pero tiende a reaparecer en algún lugar donde se originó después de alguna cirugía. Es decir, se extrae el tumor y puede haber la posibilidad de que se presente nuevamente. A esto se le conoce como recurrencia local. Esto puede suceder muchas veces. Con cada recurrencia aumenta la probabilidad de que el tumor se propague a otras partes del cuerpo. Raramente un tumor maligno de huesos de células gigantes se propaga a otras partes del cuerpo, sin primero recurrir localmente. Y por último tenemos el condroma. Por lo general, este tumor de hueso primario se presenta en la base del cráneo y en los huesos de la columna vertebral. Este cáncer se presenta con mayor frecuencia en adultos mayores de 30 años de edad, y es aproximadamente dos veces más frecuente en hombres que en mujeres. Los condromas suelen crecer lentamente y a menudo no se propagan a otras partes del cuerpo, no hacen metástasis. Por lo general regresan a la misma zona, si no se extrae completamente. Las áreas más comunes de propagación de tumores son los ganglios linfáticos, los pulmones y también el hígado. Bien, y con esa última parte terminaríamos por el día de hoy. Así que muchísimas gracias por su tiempo y pasen un buen día.